Hola, buenos días. En primer lugar, deseo agradecer la invitación que me han hecho para pronunciar esta conferencia de arquitectura de la información, sobre arquitectura de la información, que va a ser sobre todo una conferencia de tipo introductorio. Bueno, hacía un tiempo que por estos devenires académicos no me tocaba tratar este tema porque a lo largo de la sesión que iremos comentando y las diferentes cuestiones que veremos en la sesión de hoy podrán ver que todo lo de la arquitectura de información recuerda, y veremos por qué razón es así, recuerda a elementos clásicos de la gestión documental de siempre o de la cadena documental, aunque ya no se llama así normalmente, de trabajo clásico de documentación. Como decía, pues bueno, hacía un tiempo que no abordaba o que no retomaba este tema, y sí que me querría empezar señalando que en realidad se trata de una cuestión que en muy poco tiempo ha pasado de ser considerada algo especialmente novedoso a ser considerada una competencia necesaria, básica, para el desarrollo de cualquier servicio o producto de información digital. Esto es así, ¿por qué? Bueno, pues porque nuestra disciplina en el ámbito social y con toda la influencia tecnológica que tiene, está evolucionando mucho más deprisa que otras disciplinas de corte humano o de corte humanista, de corte histórico, de corte social, precisamente por la íntima relación que ha tenido siempre con estar en la vanguardia del desarrollo de servicios y productos de documentación para satisfacer las necesidades de los usuarios. A lo largo de este rato que vamos a compartir, vamos a hacer una revisión general de lo que se ha dado en llamar arquitectura de la información, y veremos algunos, pues he cogido algunos ejemplos, porque se trata de un campo en el cual hoy en día los futuros egresados en información y documentación y los profesionales en información y documentación, pues tienen un amplio campo de desarrollo, un amplio campo de desarrollo y de actividad profesional, que yo ignoro, me van a perdonar esto, ignoro exactamente cuál es la situación laboral y las posibles salidas o el nivel de empleabilidad de los egresados de los estudios de información y documentación en Bolivia. En España es muy elevada y esto ha hecho que un nicho de trabajo como es la arquitectura de información y el desarrollo de servicios de información digital no haya sido aprovechada en su totalidad y que haya sido ocupada por, sobre todo, egresados provenientes de las áreas de periodismo o de comunicación. Pero realmente es un amplio campo en el cual los egresados de nuestras titulaciones, de nuestros estudios, tienen unas amplias posibilidades de trasladar su actividad, porque luego cuando hablemos un poco más sobre esto, veremos que ahí de repente nos aparece una serie de elementos que cuando uno reflexiona directamente piensa aquello de pero si esto es indización de toda la vida. Pues sí, realmente es indización de toda la vida. O esto es simplemente, esto me recuerda a los principios de organización de colecciones en una biblioteca o el principio de organización de archivos. Pues sí, realmente es así. Así que sin más preámbulo, vamos a pasar ya a ver, pues bueno, a una presentación que he procurado que sea lo más minimalista posible, ¿de acuerdo? Precisamente pues por quitarnos de tanto teleconferencia y de tanta videoconferencia y etcétera, 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 pues ya acabas un poco cansado de tanta imagen impactante y tanto gráfico, etcétera, etcétera. Así que me van a perdonar, pero yo en esta ocasión he optado por ser de lo más minimalista y con perdón, de lo más aburrido posible. Precisamente aplicando algunos de los principios de arquitectura de la información. Bien, cuando nosotros hablamos de arquitectura de la información, en realidad, ¿de qué estamos hablando? ¿De acuerdo? ¿De qué estamos hablando? Parte de la presentación de quién soy y demás que sus compañeras me han hecho amablemente y que desde luego casi me han dado más méritos de los que realmente tengo, lo cual yo agradezco. Vamos a empezar dibujando unas pequeñas líneas de base, unas ideas de partida sobre en qué contexto nos estamos moviendo. Porque cuando hablamos de arquitectura de la información, lo primero que tenemos que dilucidar es el contexto. El contexto en el cual estamos trabajando o a qué nos estamos refiriendo. Y cuando hablamos de arquitectura de la información, estamos hablando del web. Y en el web, el web es un mundo, o muchos mundos. ¿De acuerdo? Es un mundo que recuerda en muchas ocasiones algunas de las formulaciones de los relatos de ciencia ficción de la época cyberpunk de la década de los 90, de la literatura de ciencia ficción, no fantástica, de ciencia ficción británica o especialmente británica y algo de estadounidense. Y lo que encontramos, pues bueno, refleja aquello que señalaron con casi una década de antelación. Pero lo que nos importa aquí es que un espacio web es siempre un espacio para usuarios. Y al igual que en un entorno físico, o al igual que la razón por la cual los usuarios acuden a una biblioteca o acuden a un archivo, acuden a un centro de documentación, es que los usuarios van a este espacio digital a buscar información y hacen cosas con esa información. La utilizan. Con una diferencia. Y es que por mucho que quieran vender, como decimos en España, por mucho que quieran vender motos con meta aventuras y meta cualquier cosa extraña, realmente la mayor parte de los usuarios lo que hacen es acudir a Internet buscando información. No vamos a entrar, yo no voy a entrar en si la información, porque no nos interesa y para el tema que tratamos es un poco accesorio, voy a entrar a discutir qué es información o qué no es información para efectos de esta conferencia. Todo lo que en Internet es información, desde un reel de Instagram a un sesudo documento de PDF accesible a través de un web que tiene 200 páginas, da igual. Pero lo que sí que es claro es que de la misma manera que van a una biblioteca o van a un archivo o van al cine, los usuarios van a Internet a buscar y usar información. Y además con una diferencia. Y es que el web sigue siendo en un 90%, un espacio bidimensional, mientras que una biblioteca, un archivo, un centro de documentación es un espacio tridimensional y además con interacción con otros seres humanos. ¿Por qué? Porque es una página web, es una página web, es decir, es un documento con un etiquetado de texto que un navegador interpreta. Y eso es, sin más, una página web. Y claro, cuando estamos hablando de arquitectura de información, en muchas ocasiones, al usar la terminología, se utiliza muy alegremente cuestiones como página web, web, sin muchas veces diferenciar si hay estructuras de información, si no hay estructuras de información. Cuando hablamos de una página web, realmente por detrás siempre hay una estructura de información. Y con lo que nos encontramos es que hoy en día, gran parte del desarrollo de servicios y productos de información digital se hace a través de un sistema de gestión de contenidos que es una herramienta de software, normalmente de tipo aséptico, es decir, neutral, da preconstruidas o ofrece preconstruidas todo un conjunto de opciones que aceleran el sistema de producción. De tal manera que en una tarde una persona puede tener tranquilamente montado un blog o puede tener tranquilamente montada un conjunto de páginas web de su empresa. Eso no quiere decir que están bien, solo que se puede hacer en una tarde. Pero sí que hay un principio que se replica tanto en el mundo digital como en el mundo físico cuando los usuarios están buscando información y es que el usuario no soporta la frustración. No soporta la frustración de no encontrar. De no encontrar. Y esto es muy común. Ténganlo ustedes en cuenta que si los usuarios no se encontrasen la información que buscan siempre y no se frustrasen, nuestra disciplina sería innecesaria. Y nuestra disciplina es cada vez más necesaria. Por lo cual realmente, si bien las formulaciones teóricas nos están diciendo que internet ofrece, o web ofrece acceso a información para todo el mundo en tiempo real, de lo que necesitan, etcétera, 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 pues de ahí a la realidad, a la realidad, pues hay una amplia diferencia. Esto se une con algo derivado del sistema capitalista o de la mentalidad capitalista y liberal que empapa toda la historia del mundo en el siglo XX y que está muy relacionado con el web. Viene de las primeras formulaciones de servicios web, que es el éxito lo dan los usuarios. Es decir, si muchos usuarios vienen a mi web, vienen a mi servicio, es porque yo tengo éxito. Si mi web es útil, los usuarios pueden volver o volver a muy a menudo porque satisface sus necesidades. Este principio, en fin, puede funcionar para Twitter, pero para muchos servicios y productos de información digital no tiene por qué funcionar y no tiene por qué ser útil. ¿De acuerdo? Luego esto también, de nuevo, hay que ponerlo en el contexto. Si yo tengo un web personal donde hablo de las Anglo American Cataloging Rules, pues un usuario puede llegar, solucionar necesidad de información y no volver a aparecer nunca por mi web. ¿Y el usuario estará contento y habrá satisfecho de sus necesidades? Sí, perfectamente. Pero yo en mi web este que hago de las reglas de catalogación solamente me vienen unos 100 visitantes a la semana o a veces 70. Dices, bien, pues no tengo éxito porque los usuarios vienen y ya no vuelven. Bueno, pues la cuestión del éxito por número de visitas a una sede web es una noción que hay que tener en cuenta cuando principalmente uno está dando servicios de tipo social o servicios de atención al ciudadano. Porque lo importante no es que cada vez tengas más usuarios, sino que el usuario satisfaga sus necesidades. Y la satisfacción de una necesidad no quiere decir que el usuario vuelva. El concepto de tener muchos usuarios y mi web es estupendo o mi página web es estupendo porque lo utilizan 4.000 usuarios, no quiere decir ni que el web esté bien hecho ni que realmente satisfaga las necesidades. ¿De acuerdo? Aquí en España pues tenemos nosotros un ejemplo siempre que ponemos para estas cosas de un web con miles de usuarios que en lo que concierne a arquitectura de información e interacción es más que deficitario y lleva un par de décadas siendo deficitario, pero como da un servicio que es casi un monopolio, pues los miles de usuarios tienen que acudir a él. ¿Su web es bueno? No. ¿Su diseño e interacción es bueno? ¿El éxito se lo dan porque van muchos usuarios? No. ¿El éxito se lo da que tiene casi un monopolio? ¿De acuerdo? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Y además también hay que tener en cuenta muchas veces que cuando nosotros estamos diseñando productos y servicios de información digital, hay alguien que paga detrás y esa persona o esa organización que paga también tiene objetivos que desean que su inversión satisfaga. Por lo cual, como decimos en la expresión española, el que paga, manda. Y en muchas ocasiones, a la hora de desarrollar productos y servicios de información digital, normalmente esta presión por parte del patrocinador o el responsable de pago de los costes interfiere en diseñar un adecuado producto de información digital. Y en este contexto realmente nos estamos moviendo a la hora de trabajar con recursos de información digital, sobre todo desde la perspectiva de su organización, planificación e implementación. Porque normalmente, en muchas ocasiones, se olvida que cuando vamos a una pantalla, interactuamos o consultamos un espacio bidimensional que, a diferencia de un televisor o a diferencia de cualquier electrodoméstico o a diferencia de un teléfono, bueno, ahora los teléfonos móviles vienen sin manual. Pero bueno, normalmente los servicios y productos de información digital, que pueden ser muy complejos, con interacciones largas, vienen o no traen manuales, no hay cursillos y generalmente no tienen servicios de atención al cliente más allá de una dirección de correo que en ocasiones, dependiendo del tipo de servicio que estén ustedes consultando, puede responder o no. Así que esto es algo que nos está llevando a que tengamos que intuir que a la hora de crear un servicio, un producto de información digital, cuanto menos recurso externo exija para su comprensión y manejo, mejor que mejor. Y que lo ideal es que yo tenga un servicio o diseño, un producto, es decir, que en este caso se plasma en un conjunto de páginas web o estructuradas de alguna manera, que sean fácilmente comprensibles y utilizables por los usuarios. Probablemente alguno de ustedes estará pensando, esto me suena porque he leído en algún sitio, esto de la usabilidad, no. Vamos a hablar primero de arquitectura de información porque arquitectura de información y usabilidad en lo que en muchas ocasiones se ha visto publicado o citado o nombrado, tienen poco que ver directamente. Tienen poco que ver. La arquitectura de información es un método de diseño, de diseño, implementación y puesta en marcha, mientras que la usabilidad es un conjunto de técnicas de evaluación, que no son exactamente lo mismo ni se utilizan para lo mismo. A esto se añade algo que hemos citado o que hemos ya intuido o señalado antes con un poco de antelación y es que normalmente el usuario de información digital se apaña. Es decir, sabe o intuye cómo se debe hacer algo, busca la forma más sencilla de hacerlo y en muchas ocasiones si no lo descubre, volvemos al principio, se frustra y directamente pasa de hacerlo o bien pide consejo a alguien que lo haya hecho para ver cómo exactamente se lo hace o pasa su tiempo en técnicas o aplicando métodos de prueba y error hasta que lo resuelve. Resuelve, obtiene lo que quiere y por supuesto se frustra con lo cual además la impresión que se lleva de ese servicio es deficiente. Y además hay un elemento clave que es el de la economía de la atención y en principio esto es un principio cada vez más importante cuando se desarrollan sistemas y productos de información digital y lo que nos está diciendo es que existen tal cantidad de opciones para acceder a algo o para hacer algo que lo que es cada vez es más caro que cuesta conseguir es la atención de los usuarios para que los usuarios utilicen ese servicio o ese sistema. De hecho en los últimos años estamos viendo en internet una recentralización de servicios muchos de los cuales en muchas ocasiones bajo el enfoque de la simplificación lo que hacen es precisamente recortar prestaciones recortar servicios y recortar capacidad de que los usuarios hagan cosas. ¿Viene derivado de qué? Viene derivado de la economía de la atención si yo compro un competidor de lo mío me lo quedo para mí me quedo su base de usuarios uno las interfaces uno los contenidos tienes menos opciones estarás más tiempo aquí es típica teoría capitalista de de adquisición de de competidores ¿de acuerdo? y en principio yo tengo que ofrecerte lo que tú necesites para que pases tiempo conmigo frente a otros porque si tienes múltiples opciones pues te puedes ir y bueno no cumplís mi principio de que estés aquí etcétera esto también se está haciendo y cada vez se aprecia más por ejemplo en los grandes proveedores de información científica en la limitación cada vez mayor de las prestaciones de sus herramientas vamos a poner un ejemplo con blanco y en botella leche el Sevier el Sevier no tenía gestor de referencias bibliográficas adquirió hace ya unos cuantos años Mendeley Mendeley era un muy buen gestor de referencias bibliográficas el Sevier ha mantenido Mendeley durante cierto tiempo cliente el web etcétera etcétera hasta que hace dos años empezó a hacer recortes en Mendeley recortes que afectaban a los usuarios ¿cuándo empezó a hacer el Sevier recortes en Mendeley? cuando tuvo la atención y cuando Mendeley se había convertido casi en una herramienta necesaria para la gestión de referencias bibliográficas en publicación científica primero quitó los grupos de acceso libre a las referencias bibliográficas luego limitó los grupos compartidos y el último hachazo ha sido sustituir la herramienta de escritorio original de Mendeley que era una herramienta muy decente y con muy buenas prestaciones que dejará de estar disponible en septiembre de este año por un cliente de escritorio casi inútil y que lo que pretende simplemente es tener a los usuarios cautivos de una herramienta que a duras penas sirve para hacer otra cosa con las referencias bibliográficas que poner citas desde documentos de otra multinacional que es Microsoft Word con lo cual pues bueno convertido un producto magnífico en producto no recomendable para hacer gestión de referencias de bibliografía científica porque su objetivo no es dar ese servicio sino es tener cautivo es decir asegurarse la atención de toda la base de usuarios que crearon con antelación y esto se está dando continuamente en el ámbito de los productos y servicios de información digital una vez dibujado este panorama previo ¿qué es lo que tenemos? pues para crear contenidos informativos en internet de espacios de información necesitamos una metodología y una metodología como tal no hubo hasta mediados y en segunda mitad de la década de 1990 y en lo que sí coincide esta propuesta de metodología es que requiere atender a aspectos muy diferentes como el análisis de necesidades de información de los usuarios los objetivos de la organización que está detrás del diseño y lanzamiento de la planificación y diseño del producto de información los aspectos de interacción con el usuario el análisis de la interfaz de usuario final y todo esto debe andar dentro de un enfoque integrado y esto ¿cómo se define entonces? ¿cómo se define esto de la arquitectura de la información? pues la arquitectura de información la formulación como tal de la arquitectura de información la más importante la más básica es la que se hace en lo que se ha dado en llamar la biblia de la arquitectura de información cuyo apodo es el libro del oso polar es un libro cuya primera edición fue publicada en 1998 por la editorial O'Reilly y los autores son Rosenfeld y Morville si han trabajado un poco de arquitectura de información se quiere dar esa de la referencia creo que en breve sale la cuarta edición y estos dos señores que en origen eran bibliotecarios tenían formación en Information Science lo que se dieron cuenta es que era necesario aplicar un método de organización y estructuración de la información a la gran cantidad miles de webs que se estaban creando en esa segunda mitad de la década de 1990 con toda la base de ciencia de información que ellos como egresados tenían y luego ya en su actividad profesional lo que establecieron es que se trataba o la arquitectura de información era el diseño estructural de entornos informacionales compartidos no solo en digital porque hay que tener en cuenta que la expresión arquitectura de la información aunque se ha hecho famosa en internet gracias al libro del oso polar pues ya introducirá bibliografía por autores anteriores sobre todo en relación a la presentación de información de una forma visual visual por ejemplo Edward Tafti con varios volúmenes de Information Visualization hablaba ya de la arquitectura de la información con Richard Saul Burman en la primera mitad de la década de los 90 a finales de los 80 también hablaba ya de arquitectura de la información entendiendo como arquitectura de la información no lo que normalmente en Computer Science se interpreta como arquitectura de la información que es otra cosa sino el como dice aquí diseño estructural de entornos informacionales es decir productos y servicios de información digital en el libro del oso polar Rosenfeld y Morbill establecían también los elementos claves de la arquitectura de la información que veremos luego en un poquito más de detalle que eran una combinación de lo que decían sistemas de organización sistemas de etiquetado sistemas de búsqueda y sistemas de navegación y esto todo en su conjunto añadido o aplicado sobre una sede web y por supuesto pues el arte y la ciencia de diseñar productos y experiencias informacionales de manera que se mejore la usabilidad la recuperación etcétera etcétera de hecho la recuperación pues bueno en ediciones posteriores del libro del oso polar tiene un capítulo propio que no es exactamente recuperación en el sentido de retrieval que dicen los anglosajones sino que es findability en el sentido de que la capacidad de ser encontrado y la capacidad de ser encontrado viene también por supuesto del diseño de entornos informacionales tened en cuenta que ustedes cuando van por ejemplo van a consultar WOS o van a consultar scopus o las bases de datos referenciales no están practicando findability sino que están practicando retrieval es decir búsqueda recuperación pero findability es la capacidad de ser encontrado que no es lo mismo porque para ser encontrado hay que diseñar elementos que permitan ser encontrado ¿cuáles son estos bloques básicos de la arquitectura de la información? estos bloques básicos como decíamos antes van a ser estructura organización de la información navegación etcétera bueno y esto exactamente como se cuadra pues mira esto se cuadra más o menos de la siguiente fueron establecidos como tal como habíamos dicho en la primera edición del libro de los opolar en el 98 y como decíamos antes también hay que comprender cuál es el objetivo del producto del servicio qué contenido va a tener qué usuarios van a utilizar ese contenido cómo va a producirse la interacción entre el contenido y los usuarios y cómo se va a desarrollar el producto porque la CDU o la CEWI pues al fin y al cabo son clasificaciones y las clasificaciones pues bueno no trabajan en modo proyecto normalmente ni muchas de las actividades que se desarrollan en el ámbito de información y documentación no trabajan en modo proyecto por diferentes motivos y aquí bueno pero esto es un producto porque aquí lo que se está trabajando es sobre un concepto de espacio informacional en un entorno digital que hay que desarrollar con un tiempo muy medido con unos recursos muy medidos y que tiene que dar resultados y que hay que prever que en un plazo medio breve o largo tiene que ser modificado actualizado o simplemente tiene que ser mantenido ¿de acuerdo? entonces no es lo mismo desarrollar una colección bibliotecaria una colección en bibliotecas bibliotecas que desarrollar un entorno de información digital que tiene sus propias características así que me interesa aquí que aparecen tres elementos clave que son contenido usuario e interacción ¿de acuerdo? contenido usuario e interacción ¿por qué? el contenido es el contenido informativo documental que va a tener el sitio no solo ese porque normalmente en un concepto amplio de arquitectura de información la funcionalidad también es un tipo de contenido y incide en que ese contenido va a ser utilizado por alguien y claro no se pueden hacer presunciones sobre cómo se va a comportar ese usuario cómo va a interactuar ese usuario por lo tanto lo que hay que hacer es diseñar diseñar un espacio de información que tenga en cuenta el contenido que habrá que organizar y estructurar el comportamiento del usuario lo que el usuario espera encontrar y cómo se puede manejar ese usuario el mismo en la interacción con esos contenidos por supuesto esto tiene que tener una planificación ¿de acuerdo? si estamos en modo proyecto la fase de planificación no te la puedes saltar hay que definir cuál es la visión de ese web cuál es el objetivo en virtud de ello establecer qué contenido va a tener y qué funcionalidades se van a ofrecer sobre ese contenido nosotros podemos tener espacios informacionales webs que simplemente sean de mero acceso a información con lo cual la interacción pues bueno la funcionalidad puede ser bastante restringida pero yo puedo diseñar el mismo tipo de producto preveyendo que haya cuentas de usuario que los usuarios tengan un espacio personal limitado acceso poco con clave que los usuarios pueden establecer o crear estanterías virtuales que los usuarios puedan tener alertas de novedades de documentos de sus perfiles de interés etcétera 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 todo esto tiene que estar contemplado en el estudio previo en la planificación ¿de acuerdo? una vez están definidos qué contenido y qué funcionalidades va a haber hay que organizar ese contenido establecer mecanismos de navegación del contenido establecer mecanismos de etiquetado del contenido y poner en marcha y mantener este servicio y la puesta en marcha y la operación diaria también es algo a considerar tener en cuenta en la arquitectura de información web y hay un principio básico para esto y es que veremos que se recomienda aplicar en navegación que se recomienda aplicar en etiquetado que se recomienda aplicar en la organización de contenidos que son la elegibilidad la consistencia y la permanencia y esto qué quiere decir bueno pues esto es algo tan sencillo como decir que lo que pongas se tiene que poder leer es decir y fijaros fíjense que estamos ya hablando de aspectos de de interacción hombre-máquina debe ser comprensible debe ser comprensible por ejemplo si yo estoy haciendo un web producto de información digital de mariposas para una audiencia de hasta 12 años o educación básica no puedo pretender que las diferentes mariposas estén identificadas por el nombre científico de las mismas porque es algo completamente ajeno a los usuarios esto podría pretenderlo y sería de utilidad en un producto de información digital en principio orientado a expertos e investigadores en el ámbito de las mariposas que tiene un nombre que ahora no recuerdo pero no en un web destinado a divulgación general ¿vale? y claro el mismo contenido varía en cómo se etiqueta y cómo se presenta dependiendo del tipo de usuario al cual se dirige luego probablemente ustedes están pensando ah estos son diferentes perfiles de usuario y entonces en relación con esto probablemente una buena arquitectura de información dependiendo del tipo de servicio que tenga o donde esté yo trabajando esta arquitectura va a obligarme a hacer diferentes perfilados diferentes grupos de usuarios porque sí lo que están pensando el usuario el usuario de internet como tal es una falacia el usuario de internet no existe existen miles de usuarios diferentes de internet cada uno de con diferente formación con diferentes conocimientos con diferente capacidad lectora con diferente capacidad de comprensión con diferente capacidad de acceso a los contenidos ¿vale? pero bueno independientemente del tipo de usuario que sea lo que tiene que hacer es comprender lo que se le está escribiendo o lo que se le está presentando el segundo principio básico es el de consistencia es decir si yo decido en este caso de las mariposas llamar a la mariposa reina amarilla tipo de mariposa pues tengo que asegurarme que a lo largo de todo el producto de información esa mariposa se llama siempre reina amarilla no puedo decir que sea re amarilla más adelante o porque es que no me cabía en la página poner re amarilla pues eso está rompiendo el principio de consistencia y otra cuestión muy importante es la permanencia y es que los elementos que deben estar deben estar siempre es decir si yo decido poner un menú de navegación de menú de navegación y decido ponerlo en la parte superior lo deseable es que este menú de navegación se mantenga siempre en la parte superior de la página y con las mismas categorías de navegación y con la misma identificación gráfica es decir no pues ahora es que esta página como veis destinada a fotografías pues es que voy a cambiar el menú lo voy a poner un lateral y si no lo voy a cambiar a la parte inferior pues no porque total ya se moverán por la página no o sea legibilidad consistencia y permanencia son principios básicos de cualquier buena arquitectura de la información y probablemente estarán ustedes pensando pues esto hace que los webs sean aburridos sí pero son previsibles y si yo no quiero que alguien se frustre cuando esté consultando una sede web me tengo que asegurar que cuando llegue de un vistazo o de dos intuya cómo está organizada la información e intuya cómo navegar y acceder a los diferentes apartados a los diferentes servicios dentro de esa sede web estos componentes de los que hemos dicho antes que es esto de organizar la información clasificar y organizar contenido es decir yo tengo que tener claro cuando empezamos qué contenido voy a poner y cómo lo voy a organizar uy esto me suena a mí a estos principios de organización de series de archivo pues sí recuerda no es exactamente lo mismo recuerda de hecho normalmente se suelen crear en una arquitectura de información dos aproximaciones uno son los esquemas de organización que se basan en características del contenido por ejemplo estos son todo contenidos gráficos de las mariposas estos son todos contenidos textuales de las mariposas estos son contenidos gráficos estos son textuales ¿vale? características de contenido mariposa reina amarilla ¿vale? estructuras de organización tipos de relaciones entre contenidos imagen de mariposa amarilla enlaces a webs de referencia de mariposa amarilla bibliografía sobre mariposa amarilla etcétera etcétera los esquemas de organización y las estructuras de organización es como tenemos una visión organizativa global de todo el contenido que va a tener la sede web luego nos basamos a los siguiente gran bloque que establecía en el libro del oso polar son los sistemas de navegación ¿qué son los sistemas de navegación? los elementos que permiten navegar a través de un espacio web y que están incluidos en todas o en casi todas las páginas a la tipología extravece que hay tres tipos principales de sistemas de navegación es decir de tipos de menús que son los globales los jerárquicos y los específicos los globales son aquellos que se repiten siempre a lo largo y ancho de toda la sede web luego tengo algunos ejemplos que veremos ahora los jerárquicos son aquellos que siguen una secuencia típica jerárquica menús desplegables con secciones subsecciones y demás aunque hoy en día cada vez se utilizan menos y luego tenemos sistemas de navegación específicos que pueden aparecer por ejemplo si un web es muy complicado en un conjunto o en un subconjunto informacional dentro de esa sede web ¿de acuerdo? y pueden tener aparte de tener un global pues normalmente suelen tener un sistema de navegación específico de este tipo luego veremos algo ¿vale? lo más los elementos la forma de identificarlos pues son elementos que todos ustedes ya conocen menús barras de navegación menús desplegables enlaces integrados dentro del texto todo esto entra dentro de los sistemas de navegación que yo puedo diseñar para una página web y en relación con estos sistemas de navegación están muy 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 íntimamente dependientes unos de otros los sistemas de etiquetado que los sistemas de etiquetado es como llamamos a las cosas dentro de una sede web y claro si uno piensa que un menú de navegación tendrá tres o cuatro grandes categorías o tres o cuatro grandes bloques de contenido a los cuales te permite acceder esas opciones de navegación son etiquetas y sirven para representar contenidos y si yo pienso antes en los principios generales que hemos dado de elegibilidad consistencia permanencia quiere decir que si en un menú de navegación esto o este contenido o el acceso a este espacio se llama estudios siempre que se dé acceso a ese bloque de contenido tendrá que llamarse estudios porque eso es consistencia es aburrido sí pero es previsible como es previsible no genera frustración entonces claro la serie de etiquetado ¿para qué se utiliza? para representar contenidos y ¿dónde se utiliza? en títulos de contenidos en navegación y yo no lo he incluido aquí el sistema de etiquetado como descripción de contenidos porque tenemos ahora una siguiente transparencia donde habla precisamente de sistemas de metadatos ¿de acuerdo? entonces estos sistemas de etiquetados de los cuales me estás hablando aquí ¿no son exactamente metadatos? no no son exactamente metadatos ¿de acuerdo? porque lo que estamos hablando aquí es como titulo un contenido o las posibles secciones o bloques dentro de ese contenido ¿y qué principios pongo? ¿y voy a utilizar el término reforma o voy a utilizar el término modificación? pues depende no pues hemos decidido que se utiliza siempre reforma entonces podemos utilizar el término actualización pues habrá que poner unas reglas de cuando utilizamos reforma cuando utilizamos actualización cuando utilizamos modificación uy ¿qué estamos desarrollando? pues estamos desarrollando un sistema de vocabulario controlado ni más ni menos ni más ni menos que es la indización es esa disciplina que muchas veces los egresados los estudiantes sufren para superar pero que luego tiene muchísimas aplicaciones en el mundo real muchas de las cuales los diferentes usuarios las llevan a cabo sin saber que están indizando o sin saber que están desarrollando actividades relacionadas con los estudios de información y documentación y por supuesto estos sistemas etiquetados se pueden presentar de manera gráfica o de manera visual también entran dentro de los sistemas de la arquitectura de información el diseño de los sistemas de búsqueda generalmente los manuales incorporan como sistemas de búsqueda los típicos de un motor interno un mapa del web un directorio índice normalmente ahora la mayor parte de las sedes web están reduciendo sus sistemas de búsquedas a la existencia de un motor interno y muchos de ellos además tienen motores internos bastante limitados en el sentido de que los que tenemos ya cierta edad recordamos que en la década de los 90 del siglo pasado las interfaces de búsqueda de los motores de búsqueda eran magníficas porque tenías una interfaz sencilla una interfaz avanzada y podía ser interfaz avanzada y jugar con un montón de parámetros de acuerdo los que tenemos cierta edad recordamos que la búsqueda avanzada del motor de búsqueda de alta vista era espectacular mejor que la de Google digo la interfaz y las opciones no los resultados ¿eh? ¿alguno de ustedes se acuerda o recuerda ahora cómo acceder a la búsqueda avanzada de Google para poder utilizar la interfaz avanzada de Google que además ha sido recortada en prestaciones en los últimos años si le preguntan a cualquier usuario de internet para hacer una búsqueda avanzada en Google el 99% porque no han estudiado información y documentación no sabrán hacerlo ¿por qué? porque está ocultísima en principio lo que sí se recomienda es que el sistema de búsqueda esté integrado en la navegación lo cual explica cuando por ejemplo ustedes van a montar cualquier blog usando Wordpress o alguna herramienta de estas rápidas de prototipado y desarrollo rápido de gestión de contenidos directamente puedes crear un menú y ya te dice aquí el motor interno de búsqueda ¿dónde te lo pongo? aquí a la izquierda a la derecha encima abajo al tres bolillo ¿por qué? porque directamente han asumido desde el desarrollo de Wordpress que el motor interno tiene que estar integrado en la navegación entonces ya directamente dan la opción si quieres la quita si quieres la poner pero ya directamente te dan la opción y también por último en la arquitectura de información tendríamos los sistemas de metadatos los sistemas de metadatos sí que de nuevo nos retrotraen a nuestro ámbito porque lo que estamos haciendo es una descripción del contenido informativo del objeto que estamos representando y normalmente solo es una descripción que el usuario no ve ¿por qué? porque normalmente estas descripciones en los espacios de información digital se hacen a través de metadatos que los motores de búsqueda ven pero el usuario no ve ha hecho furor el uso del acrónimo SEO de optimización de páginas para motores de búsqueda ¿de acuerdo? traducido y ahí pues bueno si trabajan con sistemas de gestión de contenidos hay bastantes complementos o módulos o plugins que ayudan a hacer SEO no es exactamente metadatos ¿de acuerdo? no son exactamente metadatos la mayor parte del SEO que se hace no está exactamente basada en metadatos pero es lo más cercano para el contenido de hecho si yo quiero trabajar con metadatos normalmente hoy en día lo común es utilizar micro micro formatos de acuerdo al tipo de contenido ajustados al tipo al tipo de contenidos que estoy utilizando más que SEO pero bueno hoy en día a la hora de diseñar un producto de información digital también dadas las limitaciones de presupuesto y de tiempo pues bueno hacer un buen posicionamiento y hacer una buena descripción de contenido informativo mediante micro formatos pues requiere tiempo y recursos y en muchas ocasiones se limitan al SEO SEO que suele ser pues un título una frase objetiva un slug de usuario una descripción y las etiquetas de un contenido que no es exactamente un completo sistema de metadatos hoy en día los mejores sistemas de metadatos los podemos encontrar o bien en catálogos de bibliotecas o bien en servidores de información científica o bien en repositorios en software para repositorios el resto de sistemas de gestión de contenidos suelen estar bastante o muy limitados para aplicar buenos sistemas de metadatos y no querría cerrar mi intervención sin hablar un poco de la traída y llevada usabilidad y es que la usabilidad que en muchas ocasiones se confunde o se introduce como parte integrante de la arquitectura de información realmente no es tal aunque se utilice vale porque los análisis o los estudios de usabilidad tienen una larga tradición en la industria y de hecho una de las obras de referencia de usabilidad es del año 89 una de Jacob Nielsen antes de que apareciese el web lo que sucede es que claro la usabilidad o interfaces de máquinas ya había y ya había una disciplina proveniente de la ergonomía que analizaba las interfaces y las interacciones que los humanos podían llevar a cabo con máquinas Jacob Nielsen era un investigador experto en usabilidad y cuando aparece el web pues bueno trasladan al web algunos de los principios no todos pero bastante sí de los principios básicos de usabilidad ¿de acuerdo? esto ha hecho que normalmente en muchas ocasiones directamente se añade la etiqueta arquitectura de información y usabilidad claro perdón varios de los principios que hemos visto de legibilidad consistencia etcétera son principios de usabilidad pero es que son de sentido común ¿de acuerdo? son de sentido común y además en documentación e información ya los practicábamos antes de la ergonomía ¿de acuerdo? pues el tema de indización consistente o el tema de la descripción de contenidos etcétera pero el principio sí que es real que Krug escribe una obra también a finales de la década de los 90 que hace furor cuyo título es este que ustedes ven aquí no me hagas pensar ¿de acuerdo? y es una su primera edición es un manualito muy fino que se lee muy agradablemente que te señala que más que nada más que un manual de usabilidad es un manual de sentido común a la hora de diseñar espacios informacionales y el principio que o lo que hacen los usuarios que señalan los estudios de usabilidad es que los usuarios normalmente cuando llegan a un sitio y tienen un objetivo se apañan con lo que hay y normalmente trabajan hasta que les es suficiente es decir normalmente un usuario de un espacio de información digital no adopta la mejor solución a no ser que la encuentre directamente porque está muy bien hecho sino que eligen lo que es suficiente bueno lo que es suficiente esto por ejemplo tiene ustedes un ejemplo muy claro cuando ahora consultamos Google siempre normalmente muchas de las búsquedas lo que están haciendo los usuarios es buscar o dirigirse a una búsqueda de ítem conocido es decir oye necesito información básica sobre esto que es lo que hace muy bien Google es decir si necesitas información básica de esto aquí en Wikipedia tienes lo básico toma el usuario va lee y tiene resuelta la lo que él considera suficiente ¿de acuerdo? por lo tanto si yo quiero diseñar una buena arquitectura de información sí que tengo que identificar qué problemas obligan a pensar y distraen y detienen al usuario y en consecuencia lo frustran con lo cual cerramos el círculo en cierto modo con el cual habíamos empezado la conferencia sobre este particular claro cuando hablamos de la usabilidad entonces ¿de qué estamos hablando? el estudio y mejora de la forma en que los usuarios navegan buscan información o interactúan con un servicio o producto de información digital y un conjunto de técnicas para identificar y solucionar estos problemas lo más entretenido de esto de la usabilidad es que normalmente estas técnicas suelen requerir la participación de usuarios y como tener participando usuarios es caro porque hay que pagarlo pues durante o hay mucho experto en usabilidad vendiendo servicios de consultoría que en realidad aplica lo que llamamos evaluación heurística y es aquella de yo soy un experto me miro esto busco a ver qué problemas hay y ya te los cuento y eso por supuesto es mucho más barato ¿de acuerdo? que hacer estudios serios con usuarios porque claro hay que conseguir un grupo de usuarios hay que pagarles hay que disponer de su tiempo hay que diseñar evaluaciones específicas hay que diseñar procesos de interacción para que evalúen el proceso de interacción hay que medir claro a la hora de vender un proyecto pues un análisis heurístico es más barato te sirve además para decir que tú eres mismamente experto y aquí paz y después gloria lo que sí que es interesante es que normalmente la usabilidad se puede hacer en procesos de diseño como parte de los procesos de diseño es decir yo puedo diseñar toda una interfaz para una sede web y crear o hacer un análisis de usabilidad de esa interfaz que he creado de ese pequeño prototipo y normalmente también los análisis de usabilidad se hacen contra un producto ya funcionando para evaluar qué problemas tiene y para proponer mejoras y estos serían los dos grandes ámbitos de los análisis de usabilidad que con esta forma tan sencilla ven ustedes que sí pueden tener parte en una arquitectura de información un proceso más amplio pero no sustituyen ni son arquitectura de información algunos principios comunes a tener en cuenta pues normalmente como decíamos también al comienzo y por cerrar de nuevo el usuario mira y los estudios que tenemos de eye tracking seguimiento de la vista es que somos en el ámbito occidental muy comunes a la hora de escanear una mirada rápida de una página web recuerden ustedes que bueno estamos en un vídeo en un esquema de escritura europeo occidental donde se escribe de izquierda a derecha podéis imaginar que si estamos trabajando de una sede web para un país con lengua árabe pues estaríamos hablando o hebrea estaríamos hablando de explorar de la esquina superior derecha hacia la izquierda siguiendo los ejes menos x o menos y normalmente la vista en estas miradas se detiene a leer porque estamos hablando de mirada no de lectura ahora si que hablamos de lectura segunda columna se detiene en que en las palabras resaltadas cabeceras y subcabeceras listas elementos gráficos que destacan etc etc pero aunque lean tenemos un problema de comprensión ¿de acuerdo? ¿por qué? porque normalmente por esta rapidez por esta inmediatez por este simplemente apañarse normalmente los usuarios no suelen no suelen comprender o entender cuál es la estructura de información del lugar en el cual se encuentran dentro de un espacio informacional y esto nos guste o no lo entendamos o no lo entendamos o hagamos magnífica arquitectura de la información pasa ¿de acuerdo? pasa y también resultado de esa exploración rápida es que si el contenido no interesa es muy difícil que un usuario se quede o busque o encuentre algo más en la sede web es decir hace una exploración rápida identifica elementos y analiza si coincide o no con sus áreas de interés y acto seguido decide si se queda o se marcha y se acabó ¿de acuerdo? y se acabó a no ser que esté desarrollando un proceso de entretenimiento como por ejemplo en Instagram donde va saltando de un sitio a otro pero realmente su comportamiento informacional no es la búsqueda de información sino está más bien basado en el entretenimiento y aunque termino aquí sí que voy a aprovechar ahora porque he traído algunos ejemplos de elementos he traído aquí el típico ejemplo de una universidad la he traído española para evitar susceptibilidades y el típico análisis es que nosotros aquí tenemos evidentemente algo clásico que es una banda de navegación esto sería navegación global y navegación global a su vez tiene cada área de global tiene un conjunto de jerarquías y subjerarquías es el típico navegación global colores de la universidad mantenimiento de elementos esto siempre se llama conoce principio de consistencia resalte estoy en esta sección estudios resalte estoy en esta sección es decir es un comportamiento previsible vale estoy viendo una titulación título objetivos competencias admisión bla 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 esto es una navegación específica para esta sección de los ejemplos que hemos visto y si ahora me voy a otro estudio fíjense que mantengo de nuevo la consistencia y elementos de elegibilidad son los mismos elementos laterales menú específico todo esto son los típicos aburridísimos webs de institucionales de universidades donde son no por ser aburridos son malos sino que son previsibles y claro cuando un usuario ha visto ya directamente la estructura de los estudios de dos titulaciones ya sabe lo que va a encontrar en esta serie web y en consecuencia es previsible y en consecuencia pues bueno él buscará la información que le interese etcétera 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 pero bueno aquí vemos el etiquetado en funcionamiento siempre se llaman igual los elementos de menú una navegación específica en funcionamiento una navegación global en funcionamiento una navegación jerárquica en funcionamiento etcétera 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 vale sí que sirve esto para ver que esto aquí este es el típico ejemplo de una universidad que no o un diseño de sede web que no ha segmentado los posibles usuarios porque esto es muy común en todas las universidades del mundo mundial y esto es lo típico de cuando yo voy a la universidad de Alcalá y soy un usuario y quiero localizar una beca una ayuda una no sé qué porque el punto más importante del menú que es el primero es la presentación del rector que me disculpe si me oye algún rector pero es que a mí la presentación del rector si soy un estudiante buscando una beca me da exactamente igual no me importa lo más mínimo no me importa quién es el rector ni me importa el portal de transparencia ni me importa la historia la misión y los valores si yo me estoy buscando si puedo cursar una titulación en la universidad de Alcalá de Henares tengo que acabar viniendo a ver estudios pero no sé qué ayudas tengo porque el tema de ayudas objetivos trámites de entrada y demás no lo encuentro por aquí bueno trámites sí a ver presentación objetivos vale ya me lo imagino competencias dices bien dónde está el plan de estudios que no lo encuentro a ver proyecto informativo más información sí pero el plan de estudios dónde está aquí aquí y por qué no se llama plan de estudios es que yo estoy buscando las asignaturas pero dónde están las asignaturas será esto o sea las asignaturas se llama planificación de la enseñanza ven como si yo voy con un objetivo básico de necesito este grado qué asignaturas tiene y qué necesito para matricularme y si me van a admitir o no esto se empieza a complicar ¿por qué? porque esta organización de la información no está pensada para satisfacer necesidades de los usuarios sino que está pensada respondiendo a la estructura administrativa académica de toda la vida tradicional porque otra cuestión oye ¿cómo se llega a tu universidad? ¿dónde estás? a ver conoce la UA cifras esto no me interesa no me interesa quiénes son los cargos no me interesa esto a ver ¿habrá un mapa por aquí? campus vale hay tres campus Guadalajara científico tecnológico y yo al histórico imagino que tengo que ir vale y el histórico oye ¿dónde está el mapa del campus? ah menos mal y esto que ¿dónde están los centros? a ver este debe ser uno este debe ser otro y solamente estos dos ah no que el otro hay aquí hay aquí y otro pero este gris no se diferencia bien ¿de acuerdo? ya ven que si nos ponemos a analizar cómo está estructurado empiezan a salir muchísimas variantes o preguntas que yo que voy con una búsqueda no tengo bien resuelto otro ejemplo de arquitectura de información es este por ejemplo pues vamos a decir ya lo que decíamos antes la paz dices ¿qué interpreta Google? que estoy buscando la paz bueno lo he interpretado él porque si yo estoy buscando un programa de televisión o de radio que se llama la paz ¿de acuerdo? pero bueno él ha interpretado que por lo que sé estoy buscando la paz en Bolivia otro ejemplo de cómo se apañan los usuarios esta evidentemente es la primera opción porque él piensa que está haciendo una búsqueda de ítem conocido pero incluso para muchos usuarios esto es de sobra ah la paz la capital de Bolivia estupendo la capital administrativa tal 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 vale bien y vengo aquí y es otro de los ejemplos que tenía puestos esto es la típica navegación global un artículo de Wikipedia esto sería una navegación específica por aquí abajo tendré las categorías con lo cual espera que encuentro aquí este aquí tengo aquí categorías la paz Bolivia barrios de la paz ciudades del departamento de la paz bueno esto podría estar mejor indizado pero bueno tengo aquí este etiquetado de contenidos el control de autoridades metadatos pero aquí además es toda una estructura muy previsible ¿por qué? porque imagina la estructura de presentación de Wikipedia es sumamente previsible y el comportamiento y la búsqueda de los elementos internos son exactamente previsibles enlace enlace si alguno de ustedes es editor de Wikipedia ya me está mejorando estas referencias bibliográficas porque estas 77 y 78 están mal hechas esto lo suelo preguntar yo a mis estudiantes en examen pero bueno y es otro ejemplo de otro enfoque diferente y por ejemplo aquí arriba discusión contribuciones crear una cuenta acceder esto es una navegación global ¿de acuerdo? y lo de leer editar ver historial y la búsqueda integrada es otro segundo elemento de navegación global otro enfoque diferente de arquitectura de información yo vengo aquí a ver vídeos luego el principal elemento que me dan es una navegación global a la izquierda y tú quieres vídeos toma vídeos criterio relacionado con lo que has visto últimamente vale pues sí el otro día estuve yo intentando hacer un nudo de corbata diferente y como vi un par de tutoriales pues automáticamente me recomiendo uno parecido y el otro día que estuve haciendo no sé qué pues estuve puse música de fondo y me recomienda elementos pero aquí toda la arquitectura que está orientada está orientada a que veas vídeos y como lo que quieres que veas vídeos pues analizan el contenido que tienes vídeo han decidido presentarlo así de esta manera una navegación global un etiquetado muy básico y simplemente el acceso y además en youtube como ustedes todos ustedes lo han manejado ya saben que es verdaderamente previsible es decir quitando el contenido del vídeo youtube es el típico ejemplo de arquitectura de información aburrida porque siempre va a ser igual y eso te da facilidad de utilizar youtube porque ya sabes cómo se va a comportar los sistemas de navegación varían dependiendo webs esto es un esto es un web una de estos elementos que ven que queda vacío es porque tengo activado un plugin de eliminación de publicidad y bueno pues por no molestarles con una publicidad y anuncios pues está activo para quitar elementos ya ven que en españa ahora tenemos un calor tremendo que sea mayo pero bueno secciones diferentes destacados lo último que ha sido publicado esto es todo arquitecto de información identifican cuál es usuario qué les interesa leer cuál es la noticia de actualidad vale este SAT acá pues habla mucho de tecnología móvil portátiles etcétera 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 y como la gente busca mucho datos de teléfonos pues tiene una sección específica de análisis de telefonía móvil para el que se lo quiera comprar y luego seguimos con más contenido etcétera etcétera estático de los de los de los no CMS que se fabrican ahora está hecho con Markdown y Make the Docs o sea con MKDocs y bueno es un conjunto de documentos de texto de texto plano con etiquetado en Markdown es un etiquetado ligero y lo que hay es un script que automáticamente teniendo en cuenta estos documentos Markdown genera las páginas web genera la navegación de secciones subsecciones y el usuario esto lo tiene directamente hecho y esto es una típica navegación que sigue una secuencia de libro porque esto es para documentación técnica y en documentación técnica en principio vamos a tener documentos estructurados en secciones subsecciones y por lo tanto está pensada una navegación específica global desplegable no desplegable para este elemento y este tipo de publicación y aparte pues bueno tenemos la búsqueda también interna integrada en la navegación como veíamos en los principios y luego también se ha traído un periódico aquí lo mismo había publicidad que les he quitado de la vista para que no les moleste y bueno noticias gran navegación global sociedad educación medio ambiente ciencia cultura babelia con criterios diferentes porque si se fijan no son unos criterios muy documentales porque tenemos grandes temas y luego de repente babelia no es un gran tema que es el suplemento cultural y de repente habla de televisión y habla del país semanal así que diferentes elementos etcétera y con esto termino ahora si ya la presentación de la sesión que hemos tenido hoy con ustedes y quedo a su disposición pues si quieren hacerme alguna pregunta o si bueno que imagino que las tendrán o no o si pedirles disculpas por haberme pasado estos 10 minutos en principio del horario previsto y ruego de su movilidad pues bueno me lo perdonen gracias 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 Gracias.